Hola, qué tal, bienvenidos un lunes más de Salud Mental aquí en su programa ¿Por qué nadie lo dijo? Estamos Yolanda, Adriana, conduciendo el día de hoy y tenemos un invitado muy especial de un gran actor que ahorita nos viene a contar un poquito de una obra que está lindísima, todavía ahorita está en teatro, ahorita les contamos un poquito más. Bueno, lunes de Salud Mental, esperamos que estén teniendo una linda semana, que empiece bien. Pues sí, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos los que nos escuchan. Felicidades a los que le van a los tigres porque fue un excelente final por si a alguien le gusta el fútbol, a mí sí, y me parece una gran final. Entonces, felicidades a todos ellos. Y hoy, como ya hemos tenido algunos programas en los que hablamos un poquito acerca de teatro, de cosas que nosotros vamos a ver, pues vamos a empezar, ahorita nos va a platicar el bien quién es, le es José Cobian, y la obra, el título de la obra es Zapato Busca Zapato. A nosotros nos pareció algo muy interesante, sobre todo que es teatro infantil, pero yo al final, la verdad, me quedé con la sensación de que no es tan infantil, ni siquiera es tan infantil, ¿no? Como adulto te quedas con unos aprendizajes bastante lindos, y bueno, pues vamos a platicar de la obra, de lo que puede aportar, ¿no? A la salud mental de niños, que además hace tanta falta, ¿no? En el mundo y en un país como el nuestro, así que pues bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, con el aplauso y todo. Ay, qué divertido, gracias. ¿Ves? Es así como en el teatro. Es padrísimo, me encanta. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué haces? Pues bueno, mi nombre es José, José Cobian, soy de Guadalajara, soy Aries. Si es para alguien importante. Si es para alguien importante, soy Aries, ascendente cáncer. Luis Miguel tiene un disco llamado Aries. Ah, ¿sí? Claro, porque es Aries. Ivana, ahí es Aries. El es Aries. Pobrecito. El es Aries. Pobrecito. Yo también. ¿Tú también es Aries? No, sí. Bueno, pobrecitos. Los otros. De mi esposo. Pues sí, pobres de los que nos rodean. Exacto. Este, soy de Guadalajara, estudié en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Ok. Este, ya hace algunos cuantos años. Egresé y pues bueno, estuve en la Compañía Nacional de Teatro, he hecho teatro independiente, ya saben, la chuleta. No, irte a la chuleta todo el tiempo, que siempre sigue. Es muy difícil, pero es muy necesario. Y ahorita andamos con este proyectito, que ya lleva unos añotes, la verdad. Este, fue creado en el dos mil catorce. O sea, yo estaba en la escuela cuando fue creado, con otro elenco, por supuesto. Y yo recuerdo mucho que cuando la vi, me pareció sorprendente cómo es que un teatro para niños puede tener un tipo de reflexión al nivel que llega a Zapato, ¿no? Sí. Yo decía, yo quiero estar ahí, y se me cumplió. Mira. Sí, después de algunos años ya. ¿Tú la viste aquí en México? La vi aquí en México, así es. De hecho, sí, hay un, lo bonito y lo curioso es que hay un zapato busca zapato en Brasil, hay un zapato busca zapato en México. Ok, pero la idea original es la brasileña, o se hizo en conjunto, o cómo funcionó, ¿sabes? Sí, se hizo en conjunto con una Iberescena, este, es un, es un fideicomiso creado para poder conectar, este, pues obras de teatro y creadores desde el punto de vista latinoamericano, de habla española. Entonces, este, mi maestra y amiga, Clarisa Maleiros, pues ella es de Brasil, ella es de Porto Alegre. Ok. Entonces conoció, conoce a alguna gente, conoció a Manjarres, que es también este, uno de los escritores de la obra, y pues dijo, pues bueno, pues tenemos este tema, yo tengo este tema y tú también, pues hagámoslo juntos, ¿no? Este, junto con también mi amiga y maestra Julina Fessler, empezaron, empezaron a crear la dramaturgia, este, y pues al final de cuentas habla de cosas muy, muy personales de, tanto de Clarisa como de Manjarres, ¿no? Como es, cómo es ser un migrante, cómo es llegar a un lugar sin saber qué onda, ¿no? O sea, sin saber hablar el idioma bien, con muchas ideas, pero tampoco con la capacidad de poder comunicarlas, es difícil, ¿no? Este, y también con la idea de, pues uno cuando viaja, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pues se siente muy solo, piensa que uno, pues ahora sí que el mejor compañero para hablar es uno mismo a veces, cuando no hay otros que te entiendan, ¿no? Entonces uno se pregunta realmente qué onda, o sea, ¿tendré algún compañero? ¿Tendré, estaré solo en toda la vida y así me voy a pasar? Entonces, todas esas cuestiones antes fueron creando este bonito proyecto que surgió en Teatro para Niños, ¿no? O sea, ya ahorita ya parece que estoy hablando de una novela, pero en realidad pudo ser en un formato, podría serlo, sí. Podría ser. Yo platicaba con Yolanda, Yolanda fue a verla una semana antes que yo, y entonces me decía, me encantó, no sé qué, y yo le decía, oye Yoli, Yolanda dirige un proyecto para niños, ¿no? Y entonces yo le decía, oye Yolanda, y a mí me va a gustar, ¿no? Así como, no voy a ir a ver, ¿no? Y me dijo, no, yo creo que te va a gustar, tranquila, ¿no? Me dijo, es una obra bien linda, ¿no? Me dijo, a mí en lo personal me gusta el Teatro para Niños, me dijo, pero yo creo que a ti te va a gustar, ¿no? Y yo dije, bueno, voy a ir, y fui, y la verdad es que salí súper sorprendida, como que justo, ¿no? Aunque está lleno de niños y se ríen y dicen cosas que también le da un sabor súper bonito, ¿no? No sé ustedes como actores como, como, como ven eso. Ay, es una locura. Son críticos hasta, hasta más no poder, el otro día, pues hay una escena con un zapatero, y pues bueno, voy a espolear un poco, es un zapatito que nació sin parro, anda en búsqueda de su parro, ¿no? Está hermoso. Salió de su cajita y salió solito, ¿no? Entonces, este, sale el zapatero y el zapatero le dice, bueno, quizás, quizás seas único, ¿no? Y los niños, así, hay niños muy críticos que dicen, pues hazle un zapato. Hazle otro. Hazle otro. Hazle su par. Hazle su par, ¿no? Pues eres un zapatero, pues órale, ¿no? Claro. Y uno se queda, ya uno no sabe si estás haciendo teatro pariños o teatro cabaret, porque tienes que estar pimponeando con ellos y agarrando las, agarrando los balones que te lanzan y decir, órale, ¿no? Claro, claro. Y meten goles de vez en cuando, ¿eh? Por supuesto. Entonces, sí, son muy críticos, los, los, los adultos no, son más callados, más, este, educados, pero ellos, no, no, no. Y aparte, luego, luego hay una parte donde dicen, ¿y tú tienes zapatos? Sí, yo el otro día mi mamá me escondió un zapato, pero luego mi perrito, y así, así, ya. Y uno no los puede decir que, que no, que se silencio, porque al final de cuentas, ¿qué tal si es el único lugar donde pueden hablar? Claro. Donde se pueden expresar, ¿no? Pero a mí, ¿sabes qué me pareció esa parte que me encanta que los niños puedan interactuar? Porque me parece un teatro vivo. Exacto. ¿No? Porque ellos pueden expresar también lo que sienten y entonces ustedes bajan y son parte de, ¿no? Y creo que ese es el tipo de teatro también que se agradece, sobre todo para los niños. Sí. Porque ya no puedes tener a este tipo de niños ahí sentados, ¿no? Sin hablar. Observando. Una hora. ¿No? No, no, no. Cuando ellos pueden ser parte. Libres, sí. Porque además también, a mí me encanta la dinámica final, que no se las vamos a contar todas, porque ellos vienen, ellos también son migrantes. Así es. ¿No? O han sido. O vienen de. Y entonces se queda ese aprendizaje, ¿no? Sí. Sí, que luego los niños le tienen que preguntar a su mamá, a su papá, oye, ¿de dónde vengo? Y eso, por el mero, como le quiero compartir, ¿no? Y eso, ya después crea una reflexión. Algunos compañeros que tienen hijos nos han dicho que después de eso, muchos niños dicen, oye, y dijiste que era de Suecia, pero ¿qué es Suecia? Ok. ¿No? Y ¿por qué en barco? ¿Por qué no en avión, no? Y ya les explica, bueno, porque antes los aviones no eran comunes, no sé qué, no sé qué. Entonces ahí empieza a haber una brecha de conocimiento donde ellos empiezan a cuestionar, si bien no a profundidad quizás, pero un primer impulso de decir, ¿de dónde vengo, no? ¿Quién soy? A quizás lo que soy viene también de dónde vengo. Claro, y es lo que hemos platicado mucho Yolanda y yo, justo este espacio lo creamos para eso, ¿no? Como para abrir espacios de conversación. Y justo creo que eso logra esta obra, ¿no? Abrir un espacio de conversación que en realidad no es muy frecuente, ¿no? O sea, ni a la edad de los chamaquillos que están yendo al teatro, ni como que en las familias no suele ser una plática, una conversación como tan natural. Sí, ¿no? Entonces creo que es muy valioso de la obra que abre este espacio, ¿no? Abre una, como dices, planta una semilla, una duda, un bueno, igual y no lo preguntaré ahora, pero a lo mejor, ¿no? Ha tocado si eventualmente llego a una conclusión o tengo que preguntar o me interesa, ¿qué es eso? Exactamente. Oye, y a mí me gustaría saber, José, ¿qué te pasó a ti? Porque te estamos contando un poco los que nos pasó a nosotros. ¿Qué te pasó a ti la primera vez que ves la obra? Pues yo estaba bien chamaco. Fue dos mil catorce, o sea, fue hace nueve años, yo tenía veintiuno. Ok. Recién ingresado al Centro Universitario de Teatro, insoportable como recién ingresado a la UNAM, así de, no, este teatro no me gusta porque, ah, ya sabes, ¿no? Pero yo cuando fui a verla, hay dos momentos que me marcaron mucho. Primero fue la parte de único, donde se llama, no les vamos a expulgar la obra, vayan a verla, pero, pero hay una parte donde se da el hincapié de que cada persona es única, ¿no? Este, luego uno se le olvida cuando ya crece. Y es importante que a los niños, creo yo, digo, si a uno como adulto le toca, para los niños debe ser extraño, ¿no? O sea, me han dicho que soy único, pero ¿qué es ser único, no? También empieza a haber un cuestionamiento. Y la otra, lo divertido que era, los chistes que tenía, los títeres que están bellísimos, o sea, este, la cucaracha, la pelicana, o sea, todo este jugueteo que, además de reflexivo, es entretenido. Claro, claro, porque también el cambio de, ¿no? O sea, el estar introduciendo y sacando personajes de escena ayuda a mantener la atención. Totalmente. Claro. Tienen así el factor sorpresa que es útil, o sea, siempre, digo, yo tengo un proyecto educativo y el factor sorpresa como maestro siempre es importantísimo, porque es como estás ganando su atención todo el tiempo y creo que en la obra lo hacen de manera majestuosa, la verdad. Sí, sí, es difícil. Cada uno de los personajes. Pero entonces tú, eso, eso es lo que te llama la atención y con, y siendo así un chavito, sí dijiste, sí le entró a esto y sí dijiste, a ver, yo seré único y… Pues es que dije, si hay alguien que ya hizo esto, esto quiere decir que es posible no repetirlo, sino crear este tipo de conversaciones que también sean entretenidas, porque luego también hay obras que tienen muy buena conversación, que es muy profunda y tienen temas muy interesantes, pero pues son soporíferas, ¿no? O lo contrario, cosas muy animadas, muy entretenidas, que dices, bueno, pues sale aquí con tres carcajadas y ya, ¿no? Y hasta aquí. Entonces, ¿qué está bien? O sea, de los dos lados está bien, pero cuando tienes los dos, dices, no, pues entonces, esto sí está lo asombroso, ¿no? Poderse divertir y poder pensar al mismo tiempo. Sí, porque creo que tiene un plus, ¿no? Este tipo de teatro. Yo hace poquito que ya se iba a la obra, por ejemplo, fui a ver a Ladino, ¿no? Y es un desborde de… Sí. No, o sea, que te quedas así de, bueno, ya, una luz más y, ¿no? Y ya, una convulsión, o sea, ¿no? O sea, un color, una diamantina más. Es una gran producción. Pero, pero no sé, siento que no lleva como tanto a la reflexión, ¿no? Es más como esta paraphernalia, ¿no? Ajá. Y siento que este tipo de teatro es muy distinto, ¿no? Es si a, a piénsale, te deja como ciertas frases ahí y que creo que si la familia lo sabe abordar de manera adecuada, pues puedes hacer un montón de cosas con una obra que fuiste a ver el domingo. Sí, así es, así es. Sí, con cincuenta minutos, ¿no? Todo lo que puede generar cincuenta minutos o una hora, ¿qué es? Pues sí, varía mucho de los niños. Una hora. Porque luego son cincuenta minutos y luego hay preciosos chamaquillos que son así de… No, pues son otros actores, ¿no? Y ya se que se vuelvan sus monólogos y uno, pues sí se va, o sea… Hay que escucharlos también. Está bien, está bien. Claro. Sí, bajo la… O sea, nosotros en el grupo pensamos, pues a lo mejor es el… Qué difícil es hablar en público. Claro. Qué difícil es. Sobre todo cuando eres chamaco. Ya cuando vas creciendo, pues te valen un poco más, pero de chamaquito es muy difícil. Y si se están aventando ahorita, ¿por qué vamos a detenerlos nosotros? Claro, claro. Y además ustedes. Exactamente. O sea, un maestro de matemáticas todavía, pero hay teatreros, no, tú síguete. Claro, claro. Claro. ¿Y te has enfocado como este tipo de teatro o has hecho ya de todo? O sea… No, he hecho de todo un poquito. Me ha ido bastante bien, afortunadamente, pero… pues mira, me gusta el teatro, me gusta el teatro en general, la verdad. No te voy a decir que, uy, este sí, este no. Ir al teatro para mí es no solo divertido, sino es este… pues ya empieza a ser un poco necesario después de un tiempo, ¿no? Más que nada porque dices, ok, las alternativas que tengo para entretenimiento son Netflix y están muy bien, pero ir, plantarse, ver a gente que se dispuso a pagar un boleto, a llegar a un teatro, es maravilloso, ¿no? Gente que tiene problemas en su casa horribles y que viene a hacerme idea, ¿no? Y uno dice gracias, ¿no? Y gracias por la disposición. Si te salió, salió a mí no me importa, que hayas venido es lo mejor, ¿no? Y lo que estamos diciendo es lo importante. Este… pero sí, sí he hecho, he hecho bastantes cosas. Ojalá ya haya… haga muchas más. Sí, sí, pero justo a mí me quedaba igual la duda como a Yolanda, ¿no? O sea, es… es como… no sé, en ustedes los actores es como… por ejemplo, en los psicólogos, ¿no? Que escoges como una… una… corriente, una orientación o algo así, o la verdad es que dices, yo le entro a todo y a mí me gusta todo y lo que sea retador y lo que sea que me haga crecer es lo que lo que vas tomando. Pues sí, más que nada. Más que nada. Pues sí, ahorita… mira, la chamba está difícil. Sí. Post pandemia está más difícil todavía. Todavía estamos como descubriendo qué es esto, ¿no? Este… pero yo lo… yo digo, mi lema es con que sea algo digno y algo interesante y yo le entro. Ok. ¿No? Ok. Pero que se haya dignidad, porque luego sí… si uno… si me han ofrecido cosas que yo digo, no, chavo… no estén… este… hoy no. O sea, hoy no, mañana lo mejor. Mañana… Y cómo… cuéntanos un poquito cómo pasa que tú tienes… ves esta historia por primera vez y dices, algún día tal vez me gustaría hacerla. ¿Y cómo llega la oportunidad? Pues es… fíjate que… en el Centro Universitario de Teatro, al final del curso, en el cuarto año, nosotros tenemos un… dos montajes finales. Ajá. Ya no tenemos clases, tenemos muy poquitas, pero tenemos dos montajes en los cuales dos directores o directoras nos van a… pues van a dirigirnos, ¿no? Ok. Como estudiantes. Una de esas directoras fue Clarisa Maleiros. Ok. Yo me acuerdo que yo la veía y yo decía, esta mujer tiene una fuerza, es un súper sayayín. Ajá. Yo decía, ¿no? Me daba un poco de miedo, pero después vi lo cariñosa, lo amable, lo entrañable que es Clarisa. Se hizo mi amiga y… me dijo un día… yo llegué y le dije, oye, Clarisa, pues vamos a salir de la escuela y no tengo nada que hacer. Mira estas manos, ¿te sirven? Úsalas, úsalas, lo que sea. Y se me queda viendo y me dice, bueno. Dos semanas después me dice, te necesito para una cosa que no te quiero decir que es, y era para zapato. Y llegué y fue así de… ¡Lala! O sea, me perdí la cabeza, ¿no? Este… entonces sí, pues así fue, prácticamente fue porque fue mi maestra y ya mi maestra se hizo mi directora y mi directora se hizo mi amiga. Tu amiga. Sí. Así es la cosa, muchas veces. ¿Ella los dirige? ¿Ella es la directora también? Sí, ella es la directora. Ok. Sí. Ella nos dice, aquí no, aquí sí, aquí no, tu luz, no sé qué. Sí. Ok. O sea, hizo todo la mujer. Hizo todo. Es una todo logra. Le agarró y dijo, lo voy a hacer y lo voy a hacer todo yo. Y lo hizo bien. Y lo hizo muy bien, la verdad. Y lo hizo muy bien. Sí. Que además se necesita un montón de energía para esa obra, ¿no? Yo en particular, la verdad no sabía, digo, ya después supe que tú ibas a venir porque me habían dicho que algún actor y tal. Todos, yo creo, pero tu personaje sí creo que, o sea, no terminas agotado, o sea, de cómo saltas y… Y te avientas al piso, ¿no? O sea, y agarras un títere. Sí, mira, nosotros decimos que es 50 minutos, pero 50 minutos de maratón. Claro. Porque atrás, así como ustedes ven adelante, atrás uno está, quítale la pierna, ponle esto aquí, esconde esto, no sé qué, ella va a llegar y quítale. Entonces, me dicen ayer, oye, en la función de ayer me dicen, oye, hiciste una acrobacia y no te diste cuenta, ¿verdad? Y yo, ¿cómo? Me dice, sí. Saltaste de sentado, hiciste un split y regresaste hacia arriba. Yo ni me acordaba, ¿eh? O sea, yo estaba en trance chamánico, así… Resolviendo. Resolviendo. Y, pues, claro, al final, yo me acuerdo que llegué a mi casa y dije, ¿por qué me palpitan los pies? Uy, no, ya me quedé así dos horas de lección. Ya no puede moverme. Sí, sí, es muy difícil. Yo, esto ahora lo hice a los 25 y ahorita a los 30 yo te puedo decir, no. Sí cambia, sí cambia. Sí cambia, sí cambia. Sí, sí, sí. Pero, pues, ahí vamos, ahí vamos. Sí, pero conecta mucho también la energía física, ¿no? Ustedes que traen la energía a tope todo el tiempo, conecta con el público, porque tiene que ser, ¿no? O sea, si ustedes estuvieran hablando en un tono como mucho más pausado, más bajo, pues la gente, los niños. Los niños se van. Se van, se van, ¿no? Se pondrían a jugar con el zapato que ya les enseñaron. Sí. Entonces, ¿no? Como que creo que es necesario para este tipo de obra y también entiendo que sean 50 minutos porque no sé cómo le harían con más tiempo. No, los niños se van. Son tan críticos que ellos, si no tienen su atención, ellos son críticos y dicen, ¿por qué te tengo que prestar atención? Claro. No, no tengo, no tengo un filtro de educación de decir, bueno, está bien. No, no, ellos son así de, ah, sí, ya me aburrí ya, ¿no? Y eso es muy, eso es muy, eso deberíamos hacer todos, la verdad. Pues, claro. La verdad, no en todo el tiempo, pero sí decir, ¿sabes qué? Ya me aburriste. Mejor, nos vemos otro día y sin problema y no es personal, soy yo, ¿no? Ellos son muy así. Entonces, claro, no puedes llegar con una solemnidad con ellos, ni un ápice de solemnidad. Tienes que literalmente ser, yo digo que es el demonio de Tasmania, ¿no? Exacto. Porque si no, no, no se van. Oye, ¿y cómo te preparas mentalmente? O sea, para hacer esto, o sea, porque entiendo que físicamente supongo que, o sea, no sé a qué te dediques, pues supongo que eso es algo de danza o algo así, porque sí vi algunos movimientos que este chavo tiene que bailar o hacer algo así. La expresión corporal cuando menos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero mentalmente, o sea, para estar en esto que ahora, ¿no? Le llamamos como flow, o sea, estar esos 50 minutos solo ahí en el presente, ¿no? Que es algo que también hablamos mucho aquí en el programa, ¿no? O sea, ¿cómo lo logras? Pues, mira, hay dos lugares, ¿no? El personal y el de cena. El personal te puedo decir que no puedo desvelarme, no puedo comer mal, no puedo estar de, o sea, puedo estar de malas, pero no puedo estar de malas porque mi cuerpo esté de malas. Es decir, si mi cuerpo está sufriendo, yo sé, esta función va a estar bien fea, ¿no? Entonces procuro no hacerlo, procuro comer bien, procuro tomar agua, o sea, procuro procurarme, ¿no? Y ya cuando llego ahí, cuando esto sucede bien en mi casa y llego ahí, lo que hago es pensar en, a ver, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿Para quiénes? Que son niños. Preparo mi voz, mi cuerpo. Y después pienso en qué es lo que, el primer pensamiento que yo me imaginé cuando pensé, por ejemplo, en el zapatero. Yo pensaba mucho en mi papá. Mi papá es Krishna, está loco. No, o sea, yo me acuerdo de él pidiendo dinero en las calles de Guadalajara y mi mamá encabronada y yo, eh, 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 ¿no? Entonces yo me acuerdo que mi papá jugaba mucho conmigo, amarraba una toalla, me metía de dos años y me hacía así, en la toalla. Y yo me acuerdo que era tan inocente mi papá, en la inocencia tan pura de querer hacer reír a un niño, de querer hacer que un niño se sintiera bien feliz, alegre, contento. Y yo digo, claro, pues ese es el zapatero, es un loco que cuando ve un zapatito solo y triste, pues dice, ay, pues vamos a ponerle una toalla y vamos a hacerle así, ¿no? A ver si lo ayudamos a que sonríe, a que ya no llore, a que se sienta bien, ¿no? Tampoco a mentirle, a decirle, ay, sí, tu par está aquí, ya te lo encontré, ¿no es cierto? No, no, no es de mentirle, es decirle la verdad con la, con la pureza y la inocencia de la verdad misma, ¿no? Y de la que un niño. O sea, o sea, sí, sí se requiere como de conectar y de también por otro lado, ¿no? O sea, como prepararte previo, durante y luego al final, cuando acaba la función también tienes como una, no sé, una rutina como de descompresión. Sí, sí, y es muy necesaria, es caminar. Caminar, ok. Caminar, pensar qué hiciste, pensar qué salió, qué no salió. Y más allá de los aciertos y los errores que siempre hay, es una cosa de pensar en dónde me quedo yo, con todo lo que sucedió. Este, cómo es que los niños reaccionaron, es decir, cosas como muy pragmáticas de lo que sucedió. Yo si no lo hago, empiezo a generar angustia, ¿no? Si me voy de aquí de que, ay, que vámonos de, no, porque sí necesito un tiempo como de justo, como dices, descompresión y decir, ay, a ver qué sucedió, ah, sucedió esto, ok. No, mañana se hará otra cosa o se hará lo mismo o se intentará igual. Como una cosa de diálogo con uno mismo, porque pues si al final de cuentas estás viajando con el zapato. Exacto. Y pues de un viaje no puedes salir así, ay, no pasó nada, ¿no? Entonces, y estás viajando con los niños también, entonces sí hay que, hay que bajar un poco. Exacto, sí, sí, sí. Pero además, qué interesante, porque pones esto, que yo creo que nos pasa mucho, ¿no? O sea, tu vida en el escenario, me refiero a qué piensas en este papá, ¿no? O sea, cómo influyó la vida en ti, que ahora es un personaje, pero al final ese papá tuvo como un impacto, ¿no? En que seas así como de divertido en el escenario, tan espontáneo, tal, ¿no? Hablando de las raíces y de dónde venimos, ¿no? Justamente, pues, hablas de tu padre, ¿no? Que está bien interesante. Que ambos padres en su forma muy, mi papá era muy inocente y mi mamá es muy blanca, pero ambos tienen un sentido del humor muy bonito, ¿no? Yo me acuerdo que nos reíamos mucho imitando a, me da mucha pena, pero nos reíamos mucho imitando a los vecinos. Y decía mi mamá, a ver, Laura, mi hermana, imita a Shakira, y mi hermana, así, o sea, y nosotros, ja, 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 ja. Y Aulina, mi hermana, a ver, imita a la vecina de Rocío de al lado, así, o sea, nos pasamos imitando gente y matándonos de risa entre nosotros. Claro. Ay, no, lo extraño mucho, mamá. Papá. Hay que sentarnos. Pero ninguno de ellos dos es actor. No, no, no. Nadie está en el arte, en las artes. No, nomás están locos de la vida. Bueno, pero eso también está bien. Sí, bendito sea Dios. Tú sí quisiste estudiarlo. Yo quise hacerlo académico. No, nada más. No, nada más de la vida. Exacto. Sí, nosotros también, ¿no? Con la psicología dijimos, no, 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 trauma bien. Ay, sí, no, sí, vamos a entrarle a la herida. Como que de pedazos. Qué bien. Oye, y tú de la obra, porque yo creo que tiene muchos aprendizajes estos que estamos hablando para que igual si quieren platiquemos los tres como, ¿cuál crees que sería como para ti? Que es difícil porque eres actor y también la ves por fuera, o sea, el aprendizaje más grande que sientes que tiene la obra. Mira, yo creo que es la capacidad de observarse a sí mismo como un ser completo, ¿no? Hemos vendido. Yo creo que, miren, el amor romántico es muy bonito. Hay quienes lo viven y lo viven de una manera tan bonita. Y yo no puedo decir que el amor romántico está mal. Yo lo he visto en personas y yo digo, ¿lo has vivido? Lo vives y lo vives sanamente. No es algo que la mayoría tenga, digamos, sanamente, ¿no? Generalmente se nos intoxica. Este amor romántico creo que nos ha enseñado a que hay una media naranja, que hay una complementación, que puede ser. No digo que no. Yo en lo personal creo que nosotros estamos completos ya, ¿no? Y esto es de lo que habla prácticamente la obra. Al ser únicos, al tener la cualidad de ser únicos, nos podemos satisfacer a nosotros mismos, podemos hacernos a nosotros mismos felices. Y no solo eso, sino también podemos acompañarnos de otras personas, de otros lugares, sin la necesidad de generar un pensamiento de que tú y yo somos el uno para el otro, ¿no? Que eso luego es así de te necesita y no necesitamos a nadie solo a nosotros. Es medio frío, pero la realidad es que te libera mucho y decir, a lo mejor si hay una chancla y una chancla está bien, una chancla sola, pero también a lo mejor este tacón que está aquí al lado de mí, pues me cae bien y pues voy a pasar mi vida un rato con este tacón. No tiene que ser otra chancla, ¿no? Entonces te abres la posibilidad a pensar quizás que no hay una complementación, sino puedes estar viviendo con muchas diversidades y esa diversidad también te complementa en otra forma. Exacto. Creo que para mí un poco va por ahí, ¿no? A mí me parece que es esta parte de que somos entes únicos, pero que también podemos compartir nuestra vida por un tiempo con ciertas personas, ¿no? O sea, que podemos compartir literal en un dar y recibir, ¿no? Y que la gente no tiene que ser, o bueno, en este caso los personajes que aparecen no tienen que ser eternos en nuestra vida, ¿no? Así es. Que lo que nosotros obtenemos o recibimos o le damos al otro puede ser simplemente un temporal que te hace feliz, que te ayuda, que te hace crecer, pero que no tenemos que depender de eso, ¿no? Y que la gente cambie y se transforma. Exacto. ¿No? Un día eres una chancla, otro día eres un bota, después volteas y dices, ¿tú quién eres, no? He vivido siete años contigo, pero ya no sé quién eres. Entonces, pues también uno tomar la decisión de decir, pues lo que te convertiste, pues me gusta y me quiero quedar, o sabes que ya, ya creo que esta bota ya quiere caminar otros pasillos, ¿no? Eso en el lado del compañero, ¿no? También en los amigos, en la familia. Es decir, es un poco, a mí me parece el aprendizaje muy duro, porque es duro desplazarse de ese pensamiento, pero también es liberador. Y visto desde el punto de vista infantil, divertido y lúdico, pues te hace pensarlo, no desde la frialdad y del rigor de la cosa, sino desde lo lúdico, desde lo divertido, desde la posibilidad. Exacto. Exacto. Está lindo. Yo, fíjate que creo que la parte como de migrantes, ¿no? Me gusta mucho cómo la llevan, justamente siendo México un país que ahorita tiene tanto tema con todo eso, ¿no? Sí. Yo, los últimos, bueno, el último año he tenido la oportunidad de estar mucho en Chiapas, en específico, en Tapachula, que creo que es un lugar donde está. Donde se senta. Es impresionante, ¿no? O sea, impresionante cómo se va a mezclar así eso de una forma muy loca, ¿no? Sí. Y creo que el saber que todos en algún momento hemos sido migrantes, y a veces lo pensamos como porque te vas a vivir a otro país o tal, pero a veces no, a veces puede ser que perteneces ahora a tu familia política. Exacto. Y eres un migrante porque no eras gente de… Mi historia va… No, no. No eras una gente de esa zona, pero ahora eres parte de eso, y entonces también ahí vas migrando y te vas adaptando, ¿no? A esos nuevos caminos, nosotros que crecimos en otra parte como de la ciudad, ¿no? Que siempre se burlan de nosotros porque era así como, no, para Linda Vista se necesita pasaporte, ¿no? O sea… Para pagar casetas. Exacto, ¿no? Vivíamos como en el pueblo ahí que, ¿no? Y que ahora, y después, bueno, somos todo terreno, pero de alguna forma sí eres migrante también con esas cosas. Ahora vives en otras zonas, hay otras costumbres, y creo que los niños entiendan ese tema, ¿no? Sobre todo en un país como México, en donde sí muchos vienen de otras culturas, pero que también, pues, está pasando. Nosotros, yo no sé, pero yo en un noticiario digo diario una nota de eso. Sí. ¿No? De cómo la gente quiere irse a otro lugar para mejorar, y creo que el zapato es lo que va buscando. Así es. Afortunadamente, se va encontrando con gente bondadosa que va ayudándole, ¿no? A eso que él quiere. Pero sí, ese tema me pareció así como bien arriesgado y padre que lo puedan hablar desde la infancia. Sí, sí, y sobre todo porque los niños, pues, no muchos han tenido la oportunidad de emigrar, ¿no? Lo más cercano es emigrar en casa, cambiarse de casa, cambiarse de habitación, de escuela. Pero llega un punto en el que tienes que entender que somos, pues, sí, somos sedentarios a nivel social, pero a nivel cultural somos nómadas, nos tenemos que mover, ¿no? Sí, 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 sí. Muy pocos tienen la fortuna de nacer y morir en el mismo pueblo, ¿no? Entonces, este, entender eso es difícil porque es dejar primero las costumbres y las personas. Luego es adaptarse a las costumbres y a las personas, pero de otro lugar, ¿no? Y ver que uno es posible, que uno en la misma esencia de uno está la diversidad también, ¿no? Claro, claro. Yo me acuerdo mucho de que en Guadalajara, cuando yo vivía en Guadalajara, los barrios estaban un poquito mal vistos, ¿no? Y yo cuando llegué aquí, yo veía el barrio, yo decía, ¡ay! Como un señor afín así, ¡ay, ay, ay, ¿no? Y ahorita ya te echas unos albures bien sabrosos, ¿no? Entonces, es así de, empiezas a gozar incluso las cosas. Pero allá está mal visto. Malvistísimo, ¿no? Si eres de barrio, no, no. O sea, eres más de acá que de allá. La neta, sí, ya soy chilanquillo, la neta, o sea. Y es que también eso es lo que permite, ¿no? Eso es lo que permite el convivir con otras culturas, el convivir con otras personas, el te da un chorro de posibilidades, ¿no? Otra vez, abrir posibilidades, abrir conversaciones. ¿Tú cómo lo haces? ¿A ti qué te han dicho? ¿Esto está bien? ¿Por qué está bien? Y justo empiezas a cuestionar. ¿Por qué ser de barrio está mal? Exacto. ¿Por qué juntarme con gente a lo mejor que no es de mi estrato social está mal? ¿Por qué no? Entonces, creo que también eso le da la posibilidad al zapato, ¿no? Sí. El zapatito que no sabe ni qué onda y se va juntando o va teniendo la oportunidad de conocer gente y de conocer que de un pez y un no, que le dan como… Aprendizajes. Aprendizajes. Y, pues, sí, ¿no? O sea, y le comparen un poco de su vida y eso le ayuda en su caminar, ¿no? Que creo que a todos, ¿no? Que hay aprendizajes de la cultura y de la sociedad y luego hay aprendizajes de uno mismo, ¿no? Exacto. Como nosotros, hay personas que llegan a tu vida y que aprendes algo de ellas, más de ti que de ellas, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo mucho de una amiga que yo decía, es que esta mujer cómo le hace para amar. O sea, es que… ¿Para qué? Para amar. O sea, amar a las personas, amar a sus amigos. Y yo me decía, yo no puedo, ¿no? Yo decía, no, yo no puedo. Y después dije, ¿y si sí puedes? A ver. Y, oh, sí puedo, ¿no? En mi forma, no como ella. Claro. Pero sí puedo. O sea, gente te enseña, gente que nunca está, a lo mejor del otro lado del mundo, que te puede enseñar cosas de ti, cosas que no sabías que tenías, ¿no? Eso es lo maravilloso de parte de emigrar. Claro, claro. Incluso ahora que lo dices, recuerdo una conversación que tuve con un amigo hace poco y que decíamos que justo, ¿no? Que el arte sirve, o sea, hablando de película, de teatro, ¿no? Como para experimentar lo que tú has experimentado o lo que no has experimentado en un lugar seguro, ¿no? Exacto. Porque no te está pasando a ti. Exacto. Entonces, son esas cosas que reflejas o que observas en el otro, pero que ayuda como también a, pues, de cierta manera como a procesarlo por si en algún momento estás ahí. Sí. O que te ayuda a digerirlo si estás pasando por ese momento. Pero es un lugar seguro porque yo no estoy ahí, ¿no? Yo no estoy diciendo, yo soy un migrante y ayúdenme. Yo estoy viendo cómo ese personajito está resolviendo esa conflictiva que al final aprendo de ahí. Así es. Y eso es lo curioso del arte, ¿no? Que hablando de lo personal, hablas de lo universal. Exacto. Es rarísimo eso. Exacto. Es raro. Yo cuando me di cuenta de eso, yo dije, es que están hablando de ellos, es su vida. Está pasando a ellos y es solo a ellos, pero ¿por qué yo me siento así? O sea, si nunca me ha pasado, si seguramente nunca me pasará, ¿por qué me siento así? Y claro, es esas cosas raras que tiene la cualidad del arte, que es, hablas de lo personal para hablar de lo universal. Es raro. Es raro, pero es arte. Es arte, sí. O sea, es algo que todos, de alguna forma, hay cosas que, aunque no nos haya pasado tal cual, te tocan. Totalmente. Y que creo que también es importante de la obra, este tipo de teatro que también habla de emociones, ¿no? Sí. No es por criticar, otro porque también es muy lindo. El teatro comercial, ¿no? Sí. Sí. Es espectacular, vale. Exacto, pero es tanta felicidad, ¿no? Es tanto, tanta luz, tanta… Y aquí creo que también abarca el tema como de cuando empieza a viajar también está triste, ¿no? Y también estar con gente nueva, ¿no? O sea, de hecho, no le puedes ver la cara, pero yo me la imaginaba, ¿no? Del zapatito así como, ¿qué onda? ¿Y aquí qué? Sí, llorando. De desolación. Sí, totalmente. Que también tú comenzabas la conversación diciendo eso, ¿no? ¿Cuántas veces, no, también nos pasa eso, ¿no? Sí. A nosotros cuando estamos en un nuevo lugar y nos sentimos fuera de ese lugar. Sí. ¿Y qué hacemos? Porque de ahí yo creo que sacamos las herramientas internas que tenemos, ¿no? Para salir adelante. Para salir adelante. Así es. Hay algo a mí interesante que había anotado aquí, que es una frase que a mí me encantó hablando de frases de así, que cuando, no, no, no tengo que decir exactamente el momento, pero que dice como, lo que alguna vez, no todo lo que se aprende es lo correcto. Que también me parece una enseñanza excelente para los niños. O sea, vamos a matar las cucarachas y todo lo que se aprende a veces es lo correcto. No porque nuestros padres, ¿no? La, no sé. La sociedad. La sociedad, ¿no? Nos dijo qué tal. O sea, también cuestionate. Exacto. No, no siempre es lo correcto porque a lo mejor le haces daño a alguien haciendo lo correcto. Así es. Entonces, defendiendo lo que es tuyo, lo que es tu derecho, también puedes humillar a las personas, ¿no? Eso es bien complicado entender. Si de, digo, de grandes es complejo. Decir, oye, yo tengo derechos, pero si yo defiendo mis derechos, puedo joder los tuyos, ¿no? Entonces, este, también tener cuidado en eso. También poder dialogar con las personas y decir, yo quiero esto y yo merezco esto, pero tú también creo que, vamos a hablar, a lo mejor si lo que yo pensaba hacer no es lo correcto. ¿Qué es lo que necesitas tú? Hay lugares en donde no se puede hacer un diálogo, como por ejemplo con los animales, ¿no? Y eso es un tema muy complejo. Sí. Entonces, ¿cómo es que nosotros dialogamos con la idea de comer animales, de utilizarlos para la ropa? No me parece mal, pero me parece que hay otras posibilidades que podemos empezar a dialogar con respecto a comer animales, ¿no? No comerlos diario a lo mejor, ¿no? O tener algún tipo de conciencia con respecto a ellos, ¿no? Que al final de cuentas nos están dando un servicio con su vida y eso es muy fuerte. Y no lo contemplamos, ¿no? Porque eso es. Ajá, nada más es el pollito de KFC. Ajá, existe, ¿no? Y ya está. Y deja de existir, ¿cómo? Es un poco desechable la idea. Entonces, ¿cómo conscribimos que un ser humano nos esté alimentando, ¿no? ¿Cómo lo concebimos? Ya por lo menos a nivel de concepto, ya después en acciones, ya después a ver qué se pasa, ¿no? Pero es que ni en concepto lo tenemos. Entonces, justo, o sea, ¿cómo lo que aprendí a lo mejor no aplica siempre o no aplica en mí, ¿no? Exacto. Siempre es lo correcto. Exacto. Y creo que justo los niños en esa primera etapa de vida, pues, que todo es lo que te van diciendo, ¿no? Exacto. Aunque, no, son mucho más libres. Luego hay unos más chispillos, ¿no? Exacto. En realidad, pues, crees, vas basándote en una realidad que te van diciendo. Sí, pues, eres la madre, el padre y los hermanos son los ejemplos de vida, ¿no? Exactamente. Entonces, es como, pues, lo que hagas tú. Es medio, uy, ¿no? Claro, claro. Lo que hagas tú es lo que van a ser ellos. La verdad es que, ahora que no recordaba la frase, pero claro, ¿no? Yo, cuando estaba ahí, pensaba, por supuesto, ¿cuántas veces yo he tenido consultantes en los que tenemos que chambearle a eso? A ver, ¿no? Sí. ¿No? Por ejemplo, en cuestiones de familias, ¿no? Es que, no sé, que tienen algún familiar que es, pues, muy agresivo o que les hace mucho daño, ¿no? Oye, sí es tu familiar, pero no tienes que estar ahí, ¿no? Tienes que aguantar, ¿no? Pero, ¿cómo? Si es mi padre, ¿no? Pues, ya hay no, ¿no? O sea, lo sé bien, pero, pero es que todo mundo, y es que la vida, y es que, o sea, todo me está diciendo que es mi padre y que tengo que estar ahí. Híjole, ¿no? Es este aprendizaje muy erróneo que es de la sangre pesa más que el agua. Exacto. A veces la sangre no pesa más que el agua. A veces, incluso amigos pueden ser más paternales que tu propio padre, ¿no? Claro, pero todo, todo está en esa frase, ¿no? Sí. Todo lo que aprendiste. A veces no es lo correcto. A veces no es lo correcto, ¿no? Sí. O sea, y va desde esos ejemplos hasta, si yo aprendí a tirar la basura en la calle porque nadie me decía nada, o si yo aprendí que no me debía juntar con la gente barrio, o sea, ¿no? O sea, híjole, a lo mejor si lo cuestiono un poquito me doy cuenta que no. Ya está, a lo mejor me doy cuenta que me gustan cosas que no sabía que me gustaban. Claro, claro, claro. Es un poco el riesgo. Es un poco el riesgo, sí. Que corre también el zapato cuando va como en esa aventura que todos hemos hecho alguna vez. Sí, pues es un salto de fe. Viajar es un salto de fe. Es así, me la voy a pasar muy bien, voy a aprender, o me la voy a pasar muy mal, voy a aprender. No sabemos. Pero vas a aprender de todas formas. Sí, eso sí, eso sí. Aprendizajes vas a tener, pero quién sabe cómo te vas a topar. Como bien dices, el zapatito pues encontró un buen viaje. Sí. ¿No? Encontró un buen viaje. Encontró un buen viaje. O sea, no siempre, digo, yo creo que eso depende también de cada uno, ¿no? Sí. Puedes hacer tu propio viaje y puedes hacer una pesadilla de viaje de vida, ¿no? Sí. O puedes hacer un viaje maravilloso aceptando lo que hay. Exactamente. Porque la vida tiene de todo. Exactamente. No tiene solo cosas buenas, ¿no? No. Que es un poco lo que refleja la obra. Sí. Yo también quería preguntarte, ya metiéndonos ahí en los últimos minutos en temas más de salud mental. O sea, ¿tú has estado o has vivido algún proceso terapéutico? Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia? No sé, o sea, ¿te ha tenido que ver con alguna obra, por ejemplo, de teatro que has hecho? Fíjate que no, sí, tuvo que ver con un amor. Tuvo que ver con un amor, como casi todos, la verdad, ¿no? Muchos. Como que realmente el amor nos destruye a veces más que nos construye en algunos aspectos. Entonces, sí llevé tu proceso hasta psiquiátrico. Este, y, híjole, pues es muy complicado. Es muy complicado porque justamente es desaprender, ¿no? Desaprender que tú… Yo, el mejor aprendizaje que me dijo mi terapeuta, por lo cual lo amo y lo adoro, es, a ver, el amor, si no se prolonga hasta el presente, no es amor. Si tú recuerdas el amor, ya no es amor. Si tú añoras el amor del futuro, ya no es amor. Si las personas que te aman no te aman ahorita, no te están amando, ¿eh? Y yo me quedé así, así de, uga, 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 ¿no? Así de, ¿qué me está diciendo este hombre? Ya entendí que, claro, o sea, uno añora cuando fue amado y defiende esa añoranza y esas memorias como si fueran el presente. Pero la verdad es que muchas veces la gente, pues también uno, deja de amar, ¿no? O sea, pero ese es como el sufrimiento, o sea, que sigues añorando eso que ya no te aman. Ya no me aman, o sea, y aparte que me amaron, ¿no? Este momento, yo me acuerdo mucho de este momento que le dije a mi ex, no tengo dinero, yo tampoco, ¿qué hacemos? Pues a ver, hazte esto. Y ese momento de mucha precariedad, que pudimos salir adelante por el amor que nos teníamos, fue maravilloso y yo me agarraba a él como si fuera grumete en una tormenta, ¿no? Pero después ya pasaron los años, ya las cosas se estabilizaron más o menos y después yo me daba cuenta que él ya no sentía nada, ¿no? Y yo seguía todavía anclado a ese recuerdo y mi terapeuta me dijo, no, salte de ahí, eso no está bien. Él ya no te ama, te sienta a lo mejor otras cosas, pero amor no es, porque si no se prolonga hasta el presente, si no es continuo, el del futuro y el del pasado no cuentan. Solo cuenta el amor del presente y cuenta el amor que te das a ti del presente también. Pero bueno, creo que así con todas las emociones, ¿no? La que cuenta es la presente. Exacto. La ansiedad es justo eso, ¿no? Estoy en el futuro o estoy en el pasado, pero no estoy aquí. Exactamente. Entonces creo que ese consejo va como para todo, ¿no? Y también saber que la temporalidad de eso, ¿no? O sea, que ese sufrimiento, que esa ansiedad, que eso es temporal. Es temporal, así es. Esa angustia, ese enojo, eso todo es temporal. La emoción no es permanente. Exacto. Y que hay muchas formas de distraer el cerebro para que no sufra tanto, ¿no? También. La conciencia, lo bonito de la conciencia es que puedes distraer, puedes hacer tu propio cuerpo. Yo me di cuenta de eso, es maravilloso. Te puedes distraer tu cuerpo y tu mente a conciencia. Es decir, yo me como un dulce, como que las cosas… Como que empiezo a decir, ay, ya no me duele tanto la vida, ¿no? Y empiezo a hacer cosas, me empiezo a cuidar, me empiezo a poner mi cremita, lo que sea. Y a pesar de que la situación presente no ha cambiado, ya con haberme puesto mi cremita, ya con haberme bañado, haberme puesto mi perfumito, guapo, que no sea para nadie, para mí. Yo ya digo, ya me siento distinto, ¿no? Claro. Yo lo digo, yo para mí es engañar a mi cerebro para decirle, no estás tan mal. O más bien aterrizarlo quizás el ahorita, que es, no estás tan mal. Exacto, era lo que te iba a decir. O de verdad es una manera de decir, no estoy tan mal. O si estás muy mal, pues mira, ya estás mejor. Exacto, exacto. Cuando menos en este instante. Así es. Estás mejor que hace… Diez minutos, sí. Y qué forma tan interesante de definir, porque creo que no lo había dicho como algún invitado, la terapia, o sea, desaprender, ¿no? Por eso es que a veces decimos nosotros que mucha gente llega, se asusta y se va, porque en este tipo de procesos sí hay que desaprender un montón de cosas que no te están dando resultado y que entonces va para atrás, ¿no? Y tienes que tener también la apertura para aprender nuevas, ¿no? Nuevos caminos, nuevas formas. Que a veces son dolorosos, además. Sí. Muchas. Muchas veces son dolorosos. Yo creo que fue muy doloroso, ¿no? Lo que nos cuenta. Dos años y medio. Encontrar esos nuevos caminos. De puro dolor. Pero mejor que duela ahorita y que duela para siempre, ¿no? Y luego siendo Aries, no. Y ascendente cáncer. Y luna en pis. Exacto. Terrible. Sí, no suena menor. Sí, no, no para nada. No suena a un episodio menor. Pero al final, ¿nos dirías que son procesos que valen la pena? Sí, sí. Son muy difíciles porque al final de cuentas, hacerte consciente de que te agarras de algo que te hace daño es complicado, ¿no? Porque a veces las cosas que te hacen daño, quizás en algún momento pasado no te hacían daño, ¿no? Claro. Es difícil. No, también es así que las venías, que las mantenías. Claro. Y que de cierta forma te sentías cómodo con ellas y te sentías feliz con ellas. Es un poco la pieza de rompecabezas. Pues te encajaste un rato, pero tú no eres una pieza de cartón. Eres una pieza que se mueve, que se transforma, que crece, que se hace más chica, que tiene dimensiones. Entonces, y la otra pieza también, ¿no? Entonces llega un punto en el que a lo mejor encajaste algún día con esa idea, con ese pensamiento, pero pues ya no eres el mismo. A lo mejor cambiaste de un día para el otro. Así pasa a veces. Y es importante decir, quizás esta idea ya no, ya en vez de encajar me está encajando. ¿No? Me está manteniendo. En vez de encajar me está encajando, ¿cierto? ¿Viste? Entonces es. ¿Cómo se aprende? ¿Eh? Pero, híjole. Toma tiempo, toma tiempo, toma tiempo. Pero siempre todo trabajo, yo creo que sí trae frutos. A pesar de que uno diga, no, no estoy avanzando. Que luego se me decía mi terapeuta, me decía, cuando sientes que no estás avanzando es porque sí estás avanzando. Solamente que no te estás dando cuenta. De acuerdo. Y yo. Ok, está bien. Está bien, aquí sigo, pues. Exacto. Y sí, sí era cierto. Cuando sentía que no estaba avanzando era porque ya decía, porque ya no te estás cuestionando, te estás cuestionando más y estás dejando de lado el sufrir por ello. Ya estás pensando nada más, ay, no estoy avanzando nada. Ya no estás pensando en qué sufrimiento estoy teniendo en mi vida. Ajá, ajá. Entonces, es un buen avance eso. De acuerdo. Ahora, esto por la parte como más psicológica y, ¿no? De ayuda psiquiátrica y demás. Pero, tú como artista, ¿la parte artística sientes que abonó al camino? O sea, que fue algo que te ayudó como a salir, como a trabajar otras cosas. ¿Sientes que esta parte te fue como, tienes ahí como un plus? No. ¿No? No. Lo que sí me dio la actuación es una, y sí lo puedo decir, una capacidad de introspección muy fuerte, ¿no? De poder meterme en mí y decir, a ver, ¿qué te sucede? Y platicar, ¿no? Ok. Y una capacidad de proyectar eso, conectar, ¿no? El adentro con el afuera. Pero la verdad es que, no. Ok. No, en ese momento de mi vida, no. En ese momento sí tuve que enfocarme en mí y el arte era lo que hacía. Y decía cosas que me importaban, por supuesto. No, no, no quiere decir que no, que me verá valido. Pero sí, sí, era un momento en donde sí tuve que separar. Porque si no separaba, si estaba en un momento tan vulnerable, cualquier cosa y cualquier dolor se pegaba. Ya. ¿No? Claro. O sea, era así de, pero ¿por qué me está doliendo esto si no me tiene que doler? Y es así de, no, no, no. A ver, ese es tu trabajo. Te tiene que doler, pero en escena. Exacto. ¿No? Y en escena se queda. Uy, ¿no? Entonces, si empezaba como a tratar de conducir algo bueno con el arte, con lo que hacía, la verdad es que se me pegaba más lo malo que lo bueno porque estaba más enfocado en todas esas cosas. Ok. Y ahorita ya te puedo decir que si ayer vi una obra que se llama Medealand, que la amé y yo digo, quiero hacer algo con mi vida con respecto con lo que vi. Ok. ¿No? Así personal. Pero ya mucho más creativo. Ya mucho más creativo, ¿no? ¿Cómo se llama? Medealand se llama. Está en Forzor Juana, están unos actorazos y actrizazas maravillosos. Ven a verla. Ok. Ok. Esa no es zapato, zapato. No, esa no es zapato, zapato. Primero van a ver zapato y después Medealand, la verdad. Oye, por aquí nos dicen que muy buen tema, muy ameno el programa, que hay que aprender a desaprender. Sí, totalmente. Es doloroso, pero se puede. Eso sí. Sí, sí, sí. Sí se puede. Y en cuanto a tus compañeros, actores, ¿se conocían, se conocieron ahora? ¿Comparten cómo esta parte de… hacen equipo en qué podemos mejorar, cómo podemos mejorar? Sí, sí. Bueno, todos somos cuteros del Centro Universitario de Teatro de diferentes generaciones. Ok. Este, pues el lenguaje es el mismo, ¿no? Al final de cuentas, cuando sales con tus compañeros, reconoces así, hueles, olfateas, eres del CUT, ah, sí, ya sabes, esto, 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 esto. Ya hemos trabajado antes y ya tenemos, por ejemplo, el otro día estábamos platicando mientras calentábamos, ¿no? ¿Qué pasa si nos… porque ya nos lo preguntaron muchas veces, esto del niño que dice, pues hazle un zapato, ¿no? Sí. Y empezamos a preguntar, no, pero que no sé qué, no, no, eso no, que no sé qué. O sea, ya hay un diálogo muy franco que es muy extraño en actores que no se conocen. Solamente con alguien con quien tienes mucha confianza puedes decirle, oye, este, hazte para allá, ¿no? Ajá. O sea, es muy difícil porque dicen, y porque yo, ¿no? O sea, aquí está mi luz. Claro. Y ya si aceptan es como, ah, sí, y si no, que también se vale, es decir, ay, no manches, pues entonces mejor tú hazte para allá, ¿no? Ah, sí, está bien, y ya. Se resuelve rápido. Entonces, la facilidad de conocer a tus compañeros actores, no solo en escena, sino de manera personal, es que puedes dialogar más con ellos y puedes dialogar en pro a que las cosas salgan bien. Correcto. Que se entiendan y que lleguen. Porque no sé si tú lo percibiste, Yolanda, pero cuando menos yo decía, tienen súper buena química, ¿no? Sí. Sí, yo creo que eso se ve. Es un ensamble súper natural, ¿no? Sí. O sea, como, incluso yo hasta pensaba, ¿y ahora rotarán los personajes? O sea, habrá veces que, ¿no? Pero porque es muy natural, ¿no? Se ve que como que se están leyendo el pensamiento, ¿no? Sí. Y la verdad es que eso también, ¿no? Le da como muchísima fluidez, no están titubeando, o sea, la verdad es muy natural y muy así, o sea, es. Sí. Cosa que ayuda mucho. Y además se ve que, eso a mí me parece súper importante, digo, no porque en otras obras no, pero que lo disfruta. Sí, cañón. A tope. Bastante. O sea, ¿no? Debe que la pasan bien, porque además esta interacción con los niños, pues te da este factor, insisto, sorpresa de a ver qué dicen. Exacto. Y de jugar con lo que te van diciendo. Es muy ariano esa cosa, es de a ver, dime, rétame, rétame que yo voy a estar a la altura, ¿eh? No te preocupes. Y el otro día nos da mucha risa porque. Nadie les ha aventado un zapato, una cosa así. No, pero sí, si hay gente, niños sobre todo, que se ponen muy, eso no es cierto, nos dicen. ¿Siempre hay el niño mala onda? Sí. ¿Quiere acabar con la obra? El que quiere acabar con el mundo, pero es válido, ¿eh? Nosotros le decimos, sí, 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 es de verdad, ¿no? O sea, este, sí, siempre hay el niño que es muy, muy crítico y que siempre te quiere tirar la obra, pero es, híjole, también nosotros estamos listos para eso. Así, sí, en la portería, en la portería totalmente. Exacto. Sí. Oye, y bueno, nos quedan unos pocos minutos. Sí, eran todos, quieres tú. Nosotros al final del programa siempre le preguntamos a nuestros invitados, cerramos con una pregunta, que es, ¿cuál sería el mejor consejo de salud mental que te han dado o que tú podrías dar a alguien? Ay, joder, eso. Ahora sí te agarramos esto. Me agarraron mega curva, ¿eh? En curva como los niños, ¿viste? Sí. Pero ya dijiste un montón a lo largo de los 50. Si no se te ocurre ninguno, puedes decir una. No, sí, 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 sí voy a decir una, es, ¿qué es lo que me condena y qué es lo que me libera? Ok. Ok. O sea… ¿Preguntarte eso? Ajá. ¿Qué me condena de lo que yo hago y qué me libera de lo que yo hago realmente? Ok. Es decir, un ejemplo, ¿no? Decirle lo que pienso honestamente a alguien. Ajá. ¿Me condena o me libera? Condena o libera a la otra persona. Ok. ¿No? Eso fue, me lo dijo este, Álvar Andrat, de Soten, Álvar, que me fue muy fuerte porque a mí me pasó algo muy fuerte con respecto a yo hablar de mí, de mi persona, y esta persona utilizó esa información en contra mía, y ya me dijo, bueno, ella te condenó, pero ¿tú te vas a condenar por lo que dijo ella? Claro. No, tú libérate de ello. ¿Cómo? Pero le tengo que decir, me dice, si quieres le puedes decir, pero piensa si te condenas al decirlo o si te liberas. Yo no tengo respuesta ante eso todavía, pero me dijo, me puso en perspectiva las cosas de decir, claro, que realmente de lo que yo hago y digo, me está condenando a algo o me estoy condenando a algo y me estoy liberando de algo. De acuerdo. Es compleja y abstracta la pregunta, pero sí. Pero creo que puede ser un muy buen termómetro, ¿no? Sí. En cuanto a justo cuando a lo mejor estás en momentos de mucha desesperación o de mucha angustia o de, ¿no? Como, a ver, momento, ¿no? O sea, esto, ¿qué hace para mí? Exacto. ¿Y qué hace para el otro? O sea, es un, me parece súper interesante. Sí, ojalá que pensáramos más en eso, ¿no? Cuando hacemos cosas. Exacto. Porque es cierto, muchas veces, como por, a lo mejor, creemos que nos liberamos haciendo algo y en realidad a lo mejor nos estamos condenando, ¿no? Porque seguimos ahí, ahí en eso. Exactamente. Entonces, creo que es interesante la pregunta, así que, bueno, pues. Anótenla por ahí, ¿no? ¿Te libera o te condena? O te condena. Anótenle por ahí porque siempre tenemos muy buenos consejos, ¿no? Así es. Entonces, este, cuéntanos antes de despedirnos, José, por favor, ¿en dónde están? ¿Qué horarios? ¿Hasta cuándo? Bueno, pues estamos sábados y domingos a la una en el Centro Cultural Helénico, el Teatro Principal. Este, el precio, el boleto, el precio del boleto cuesta 250 pesos, este, pero tenemos una promoción del 2x1. Ok. Y tú llegas y dices, vengo a la hora de zapato, me gustaría la promoción, te dan un 2x1, ¿no? Ok. Este, vamos a estar hasta el 18 de junio, este, por favor, vayan, se van a divertir mucho, van a reflexionar, este, al final, pues, nos tomamos, por ejemplo, unas fotitos con los niños y es muy divertido. Con el zapato, ¿no? Con la cucaracha, que es la cucaracha que yo digo que es la cabaretera ahí de la obra. Es buenísima. Sí, no, 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 le encanta. Entonces, este, es en el Teatro Helénico, que está cerca de Barranca del Muerto, Avenida Revolución, número 1500. Vayan, se van a pasar muy bien. Ok. ¿Y cómo, por qué, todavía nos quedan unos minutitos, pero por cómo, por qué los invitarías a ver esta obra? Ay, porque estoy yo. Váyanme a ver. Váyanme a ver. Sí, exacto. No es cierto. No, bueno. Y todo el equipo así. Y no, eh, qué maldito. No, pues, ¿por qué? Porque se la van a pasar bien, la verdad, y van a poder, además de pasársela bien, van a poder, este, pensar en algunas cosas que quizás en la vida no pensamos. De acuerdo, de acuerdo. Bueno. Me parece buenísimo. Muy bien. Sí, creo que es una obra que propone un montón. Es una obra que vale la pena, sí. Es una obra que vale la pena. Lleven a sus hijos, si no tienen hijos, a sus sobrinos, a su, a quien se deje. Llévenlos. Está recomendada para mayores de tres, ¿verdad? Para mayores de tres, así es. Mayores de tres, pero bueno, si hay hermanito pequeño, pues. Puede pasar, sin problema. Puede pasar. Centro Cultural Herénico, sábados y domingos, una de la tarde, hasta el dieciocho de junio. Junio. Y vayan a, creo que siempre es recomendable, vayan a ver teatro, que nos haga pensar, que nos haga reflexionar. Yo creo que todos, pero el helénico tiene muchas obras como bastante hacia allá, ¿no? Sí, siempre tiene una muy buena cartelera. Creo que sí, con los niños y niñas tenemos una responsabilidad grande, ¿no? De que sean niños mucho más críticos, justamente por el mundo que les espera, ¿no? Así que, creo que es una excelente propuesta. De acuerdo. Zapato Busca Zapato, Centro Cultural Helénico, sábados y domingos, una de la tarde. Nos quedan unos minutitos, así que puedes decir lo que quieras, José. Lo que yo quiera. En Farteja, se le ven tus policíacos al grano. No, es cierto. Pues, ¿qué les digo? A ver, ¿qué quieren saber más bien? No, digo, ya estamos por cerrarlo, pero, pues, si quieres agregar algo acerca de la obra o alguna otra obra donde estés o… Pues, no, nada más me gustaría agregar que vayamos todos al teatro. Al teatro en general. En general. Consumamos siempre mucho teatro, es muy necesario. La cartelera de actividades y entrenamiento es muy vasta en la Ciudad de México. Siempre hay algo que ver, siempre hay algo en cartelera. Y, les digo una cosa, si tuvieron alguna mala experiencia en teatro, no se vacunen. Denle otra oportunidad. Denle otra oportunidad, porque a veces pasa. De acuerdo. Es cierto. Entonces, no se vacunen de ella. Y también creo que existe la idea de que el teatro es muy caro. Sí. Hay propuestas bien interesantes de boletos baratos en teatros pequeños que podemos consumir y que, la verdad, necesitamos, porque en México se hace buen teatro, pero luego no tiene el apoyo que necesita porque la gente no se atreve. La gente no, sí. Es menos del 2% de la población que va al teatro de México en general, ¿no? Wow. Menos del 1.5% en realidad. O sea, es de los países con menos asistencia a teatros del mundo. Cosa rara, porque en Latinoamérica… Exacto. En Latinoamérica somos el país con más teatro. Solamente Estados Unidos nos supera. Pero, ¿qué tal Rápidos y Furiosos 6? Ah, bueno. O 10. O 10. A mí sí me gusta, la verdad. Pero sí, no, no, no. Váyanla al teatro. Mejor vamos al teatro. Sí. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, José, por acompañarnos. Les deseamos, la verdad, lo mejor a la obra. Gracias. Y después van a otro lado, pues ahí ponerlo en redes sociales. Claro que sí. Ojalá que pueda ir a otros estados y lo conozcan. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes con un programa súper interesante sobre bipolaridad. No se lo pierdan. Vamos a tener testimonio acá. Entonces, viene con nosotros a la cabina. No se lo pierdan. Va a estar muy buen. Lunes, una de la tarde. Nuestras redes sociales, Yoli. Caldero Radio, la principal tenemos acá. Pero también Yolanda Vadillo, Psicología. Y Psicología Hoy. MX. Un beso y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Chao. Chao. ¡Gracias!